Y bueno, recuerden que esta semana, lamentablemente, pues una de las noticias más tristes fue el fallecimiento de Alfredo Palacios, ¿no? Quien hasta el domingo pasado, pues era el rey de la radio. Era el programa más exitoso en la radio mexicana, a través de Grupo Fórmula, un programa dedicado a la salud y a la belleza de las personas. Un programa, una emisión longeva de 30 años de transmisión ininterrumpida. Mucho éxito, muchos anunciantes, mucho rating. Pero como lo dijimos aquí, en el momento en el que muere el rey de ese programa, el programa también tenía que morir con el rey, ¿no? No había forma, porque realmente creo yo que aunque su equipo de trabajo fuera bueno, y al final de cuentas ellos hacían una buena labor al lado de Alfredo. Alfredo era el titular. Entonces, al morir Alfredo, pues no heredó la batuta y hoy se da a conocer, pues que el programa terminará el día de mañana. El programa Salud y Belleza sale del aire después de 30 años, obviamente, por el fallecimiento de su conductor principal. ¿Qué podemos decir? ¿Quién va a sustituir? Todo indica que será Paola Rojas quien sustituye a Alfredo Palacios a partir del lunes. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Paola Rojas? Nada. Nada. En realidad, nada. No están intentando continuar con el mismo público. Le van a dar una vuelta completamente de tuerca al horario. Y por eso es que Paola Rojas será quien sustituya a Alfredo Palacios con su noticiero en esta ocasión. Paola, por supuesto, es lo que sabe hacer. Bueno, pues ya lo hizo en Netas Divinas, ¿no? Ha estado en algunas ocasiones. En una de esas sí, ¿eh? En una de esas sí, sí. Manny Aguilera, gracias por tu super chat. Dice, hola, mis amores. Ya aquí con ustedes sobre el INEL. Ya me tiene harta, dice la verdad. Pero bueno, es nota y ustedes hacen su trabajo. Pues sí, pues es que es de lo que todo mundo está hablando. Y pues no podíamos dejar pasar la información de que sí hubo boda de Ninel Conde. Te mandamos besito, Manny.